Un dato curioso de esta isla es que es conocida como la Isla de la Muerte. Después de nuestra visita al Big Buda, quisimos disfrutar de un último paseo nocturno por Bangla Road, sin perdernos la oportunidad de probar una vez más los irresistibles Thai Pancakes. Si están viendo esto y no están suscritos, háganlo porque nos ayuda un montón y tenemos la meta de llegar a los mil seguidores en YouTube pronto, así que depende de ustedes. ¿Y ahora dónde nos vamos? Ahora nos vamos a tomar el tutaje, tomar el tutaje que nos trasladamos mañana temprano. 7 y media van a estar por nosotros afuera esperando, así que ahora tocarnos la maleta una vez más. ¿Cuántas veces a la semana armamos la maleta? Una vez más a la semana al menos, pero seguimos Tailandia. Así cerramos nuestra breve estancia en Phuket. Ahora sí, mochilas listas, es momento de cambiar de región. Dejamos atrás el mar Dandaman para dirigirnos hacia el Golfo de Tailandia. Esta zona es popular entre los viajeros por sus playas paradisiacas, sus impresionantes paisajes, sus fiestas y su cultura. Las tres islas principales en esta área son Kofangán, Koh Samui y Kotao, que es a donde estamos viajando. Kotao es especialmente conocida por ser un destino ideal para obtener la certificación de buceo, ya que existen muchas opciones accesibles y económicas para lograrlo. El traslado hacia Kotao desde Batón nos salió 56 dólares por persona. Para facilitar nuestro traslado, contratamos el viaje a través de 12 Gou. La distancia es considerable, unos 400 kilómetros, así que te recomendamos dedicar el día entero al trayecto. Si estás en Bangkok, también puedes volar al Golfo de Tailandia. Hay vuelos de unos 90 minutos hacia el aeropuerto de Koh Samui por menos de 100 dólares. Oye, harto, muy harto. Lo que me parece curioso es que entre Suratay y Kosa Mui y Kofangán, tuve tranquilito. Tuve súper tranquilo. Tranquilo, pero acá va a acotar hasta, pero con harto salto. Uf, un montón. Yo agradezco haberme tomado el remedio de los mareos. No sé si todavía hace efecto, pero al menos efecto placebo está haciendo. Yo creo que la audífona ayuda a la harto. Yo creo que. Hay muchísimo aliante. Sí. Y que no me estabas contando tú, que se estaba parando harta gente. Sí, hemos visto harta gente que se está parando. Y creo que eso de todavía adelante debe moverse mucho más. Llegamos al toro. Así es para recorrer. Estábamos como en el toro. Sí. Cualquier momento saltáis por otro lado. Los botesitos nos van a mandar de vuelta. A la izquierda, a la izquierda. Oye, estuvo bien movido. Sí. Estuvo entretenido, sí. Sí. Estuvo adrenalínico. Para los que se marean tiene que tomarse la pastilla. ¿Será por acá? Sí. En Cotao encontrarás numerosas opciones de alojamiento. Y es fácil encontrar una habitación privada por menos de 20 dólares. Oye, Rikuda, les contamos que tuvimos que cambiar al alojamiento. Contémosle. ¿Qué pasó? Era muy pequeño el lugar donde nos estábamos quedando al otro lado. Y no tenía cosas que son fundamentales cuando andas recorriendo esta zona. Que son tener un minibar para tener bebidas frías. Aguas frías. Claro. Que hace un calor importante. Y espacio. Pero literalmente no había espacio. No había espacio. Y andas nuestras maletas ocupaban en todo lugar. Que son gigantes, lo sabemos. Este lugar está bastante mejor. Incluso más económico. Acá, si bien el Wi-Fi en todo el lado va a ser fundamental, lo bueno es que en Tailandia existen simcars que te venden en los 7-Eleven. Y dura el internet todo el mes. Un mes generalmente. Todo el mes, claro. 30 días. Y el 5G anda bien. Sí. Yo creo que el internet de 7-Eleven para un viaje tradicional es más que suficiente. Nosotros necesitamos a veces Wi-Fi como de alta velocidad para poder cargar los videos de YouTube. Pero sería. O sea, si no fuese por eso, es más que suficiente. Para moverte por la isla, caminar o alquilar una moto es la mejor opción. Las motos están disponibles por todos lados y puedes alquilarlas por unos 8 dólares al día. Puede ser que te soliciten el pasaporte como garantía, pero nunca, nunca lo dejes. Deja una copia o tu cédula de identidad, pero por ningún motivo entregues tu pasaporte a cambio. ¿Y abajo? Arriba. ¿Ahí? ¿El arriba? ¿Ahí? ¿Tienes arriba? No. 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 Listo. Arriba. Oye, qué suerte. Más fuerza. Nosotros pasamos tres noches en Cotao, donde aprovechamos para descansar, disfrutar de los atardeceres, y Arzu aprendió a volar el dron. Aquí les dejamos algunas imágenes de esta experiencia. La persona de la isla de la muerte. La verdad es que van más de 10 casos de turistas fallecidos desde el 2014. todos por extrañas razones luego de ver estas noticias decidimos armar nuestro equipaje e irnos lo antes posible vieron que nos acompañan el viaje y ahora lo vieron si en la moto viene un regalo en moto quiero increíble como disfruta el viento ahora nos vamos a cosa muy el traslado se hace en ferry y puedes comprar este ticket por 12 go o en el puerto a través de la empresa lombra ya o también en la recepción de tu hotel que es donde lo hicimos nosotros por unos 21 dólares por persona lo compramos acá ya que incluía traslado al puerto por lo que nos ahorramos entre 3 a 6 dólares por persona existen tres salidas al día hacia cosa muy a las 6 am a las 9 30 y a las 15 horas en el próximo capítulo te mostraremos los encantos de cosa muy donde volveremos a encontrarnos con el lado más espiritual de tailandia suscríbete para que no te lo pierdas y no te lo pierdas y no te lo pierdas no te lo pierdas Gracias por ver el video.